Jornari, que la viene a buscar la recuperación de Tigre buen pase para Hanson que va a ser bien el Hanson ¡Gol! ¡Gol! de Tigre a los 12 minutos de la segunda parte Lukan Hanson pone el primero para el matador de victoria Tigre 1 Sarmiento 0 Lucas Hanson señores todo a un toque con precisión con oportunismo y con contundencia excelente jugada del ataque de Tigre la descarga de Fede González es precisa y la definición de Hanson implacable Marcelo hemos visto un golazo en la noche de Tigre ¡Gol! 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 ¡Gol!